El bosque, la primera comunidad en México devorada por el mar, será reubicada. La comunidad del bosque en el municipio de Centla, en Tabasco, ha experimentado un proceso de erosión costera acelerado desde 2019 que ha llevado a la pérdida de casas, escuelas, templos, etc. Sus habitantes han visto con temor e incertidumbre cómo el mar se lleva pedazo a pedazo el lugar donde vive. Todo comenzó a mediados del 2022, cuando de un total de 90 casas, 29 fueron destruidas por el mar y el resto de las viviendas sobrevivientes se mantuvieron en inminente riesgo de derrumbe hasta finales del 2023, cuando tuvieron que ser evacuados por la subida del mar. Los pocos más de 150 habitantes fueron socorridos por protección civil y llevados al albergue de frontera, cabecera municipal de Centla. Debido a las constantes inundaciones, la comunidad se encuentra sin acceso constante a luz y agua, sin drenaje y sus niñas y niños no pueden acudir a la escuela de manera regular desde que esta fue destruida por el oleaje. Ante el grave peligro que esto implica, la comunidad del Bosque ha pedido a las autoridades ser reubicados. Y fue hasta el pasado lunes 12 de febrero cuando se aprobó el dictamen con el que se pretende reubicar a la comunidad en la colonia Francisco Villa de la Ciudad de Frontera, en donde se destinarán 20.000 metros para la construcción de 60 viviendas. ¡Gracias!